Estafas que lamentablemente se dan en todas las áreas y en este caso del área de la veterinaria pasamos a los estudiantes, estudiantes que abonaron a una agencia de turismo virtual para poder acceder y concurrir a la Feria Internacional de Turismo que se está llevando adelante. Lamentablemente son 60 los damnificados, no hay respuesta por parte de la agencia y ya interviene el Ministerio de Turismo. Llegado la fecha no pudimos viajar porque nos enteramos nueve días antes de partir que no teníamos nada, sino que nosotros veníamos abonando todas las cuotas, digamos, mes a mes. Eran cinco cuotas de 9.000 pesos, hay alumnos que abonaron más cantidad de eso. Es una plata que alrededor de todos los alumnos se juntó algo de 3 millones de pesos. Y en el marco educativo, la que nos trae la empresa al instituto es nuestra profesora a cargo de la materia, que es Carolina Romero. Ella es nuestra profesora de práctica profesional, ella nos trae la agencia al instituto. Por ello, desconocemos nosotros el convenio o contrato firmado dentro del instituto, que lo tienen ellos, porque nosotros cuando exigimos nuestro contrato, nos dijeron que no hay contrato, que es un convenio que firma con el instituto, la profesora y la agencia, dentro del convenio educativo, digamos. Bueno, al principio la profesora se puso del lado de la agencia porque decía que era una colega de ella, que ella no la iba a denunciar, cuando le planteamos que nosotros le íbamos a denunciar. Ella nos planteó que ella no tiene ese perfil y que ella no lo va a hacer, así que se puso a favor de la agencia. Entonces, en ese caso, nosotros obviamente empezamos a poner el grito, digamos, para que todos conozcan, todos sepan. Ellos nos dicen que la plata no nos van a devolver, que la plata se perdió con las señas, pero nosotros investigamos al hotel que figura en el flyer y nunca hubo reservas de hotel, nunca hubo reservas de nada, digamos. ¿Pero cuál fue la explicación cuando el viaje no sale? ¿No va a salir el viaje? ¿Por qué? Le dijo la empresa. Porque dicen que después de las PASO empezó a mezclar la política, que subió todo, pero ella nunca nos mostró un comprobante de que hubo en algún momento un contrato con alguna empresa de que haya señado algo. Nunca nos quiso mostrar. Siempre le estuvimos pidiendo que nos muestre el comprobante de que hubo una seña en algún momento y no nos querían mostrar. ¿A qué es lo que vamos con esto? Evidentemente, extraoficialmente, nos enteramos de que la empresa estaba pidiendo a través del gobierno el colectivo. Entonces, ellos nos estaban cobrando a nosotros un paquete turístico.